¿Qué es la demanda de la violencia familiar y género? Como es de público conocimiento a raíz de estos casos nacionales, los medios nos están convocando. Si tenemos que hablar desde lo que venimos realizando nosotros como Dirección de Violencia Familiar y Género, la demanda viene creciendo permanentemente. O sea, Visiones no escapa de esta realidad nacional, obviamente, entonces la demanda lastimosamente crece permanentemente. El caso de D'Artes y Telma, ¿impactó directamente también aquí en Misiones en cuanto a las denuncias? Sí, nosotros venimos aclarando que desde nuestra dirección, desde la temática que venimos trabajando, que tiene que ver justamente con todo tipo de violencias, el impacto fue por ahí a través de las redes sociales, nosotros tenemos un Facebook y obviamente las demandas comenzaron a crecer por ese lado, pero Misiones tiene dos, tres telmas por semana o por día en algunas oportunidades. Esto, digamos, venía en promedio y a partir de esto hubo más casos, digamos, de que se hayan animado. ¿Cuál es el promedio hoy, digamos? Era, decías vos, dos, tres casos, dos, tres telmas por semana. ¿Y hoy? A veces por semana y a veces por día tenemos dos, tres casos de telma. Nosotros trabajamos, por ahí, para contarle un poco a la sociedad, somos una dirección de violencia familiar y género y la línea 102 que funciona en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, formamos parte de la subsecretaría de la mujer y la familia y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Esto significa que somos una dirección a nivel provincial. Trabajamos todo lo que tenga que ver con la asistencia a víctimas que ya han pasado por situaciones de violencias familiar y género. Trabajamos conectados de la mano con la justicia, con otras instituciones que trabajan la temática. Acá trabajamos de la mano con las líneas que hoy se tienen a nivel nacional y en la provincia, que es la 144, la 137 y obviamente la 102. Y trabajamos también con muchos casos de presentación espontánea. Bueno, personalmente estamos acompañando a la gestión del actual Ministro, el doctor Luis Andrés Belmahor. Y este es el tercer año que estoy a cargo de la Dirección de Violencia Familiar y Género. Y realmente desde el primer año a este tercer año tuvimos permanentemente este incremento en lo que tenga que ver con estas situaciones de violencia. ¿Este incremento se da porque se están animando más o porque hay más casos? Digamos, ¿qué observan ustedes desde el área? Los casos de violencia siempre existieron. Esto está relacionado a una sociedad netamente patriarcal que tenemos. Y esto he visto en los medios, he visto que se está trabajando más, se está visibilizando más. Este término sobre todo lo he escuchado más en estos últimos meses. Bueno, sí, vivimos en una sociedad patriarcal, esto es histórico. Y hoy creo que estamos en un proceso de transformación, donde por lo menos podemos hablar más, las víctimas se sienten mancontenidas. Por ejemplo, estos dos casos nacionales que fueron el de Telma o el de Merida del Cerro, hizo como un efecto de identificación y hace por ahí que las otras mujeres que están viendo estos casos, tal vez en la tele, en los distintos medios, dicen que hay mujeres que están apoyando a mujeres, sienten como que hay un espacio, un escenario donde van a ser más contenidas, pueden ser contenidas. El Estado brinda herramientas, obviamente, nosotros somos una de esas herramientas, pero cuando esta problemática que comienza a visibilizarse cada día más, favorece que las víctimas se animen a hablar, a contar, a acercarse a las instituciones. Claro, eso es justo lo que le va a consultar, no sé quién de las dos puede responder. Digamos, ¿quiénes son las que más denuncian? ¿Las propias víctimas? ¿O por ahí algún familiar o amiga o alguien que ve esta situación? No, mayormente las víctimas, ¿no? Pensemos que los casos que son dentro del marco del abuso sexual infantil o adolescente y la mayoría estadísticamente se dan dentro, o sea, los agresores son parte de la propia familia o vínculos directos, ¿no? Con un vecino, un tío, un abuelo. Así que a veces eso por ahí vuelve todavía más compleja la situación porque hace que se le dificulte la víctima y se comenta y no se le cree, se le desestima, se enojan o se niega, se oculta, se sabe que es así facientemente y se oculta porque son generaciones, como comentaba Carolina, viene una cultura, ¿sí? Sosteniendo y encubriendo, ¿no? Estos famosos secretos familiares que atraviesan nuestra sociedad y nuestras familias. Yo creo que lo que pasó con Telma fue un cambio de posicionamiento de la persona que padece violencia. Porque sobre todo en lo relativo al acoso, al abuso sexual o al abuso sexual con acceso carnal, la violación como fue en el caso específico de Telma y como hay muchísimo en nuestra provincia, antes, en realidad hasta hace muy poco y todavía, cada vez que nos dicen algo a una mujer que vamos por la calle, que nos pasa cotidianamente, que cualquiera nos pueda decir algo, lo que hacemos automáticamente es mirarnos cómo estamos vestidas o mirar el contexto a ver dónde me metí. Básicamente un poco la acusación viene de qué hice mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que miré demasiado a esa persona? ¿Será que estoy caminando de una determinada manera? Y entonces eso culpabiliza a nuestra cultura, tiene una tendencia, nuestros patrones culturales tienen una tendencia a culpabilizar a quien en realidad es víctima en esa situación. Y entonces esto de Telma y todo este fenómeno del colectivo de actrices argentinas, cambió el significado, me parece, sobre estos hechos y permitió que la persona no se vea como una persona culpable en esto, protagonista, como que buscó que le pase eso, sino que es víctima. Que tome conciencia de que es víctima, ¿no? Exactamente, y esto quita la vergüenza, porque también, a ver, la mayoría de los casos con los que trabajamos pasan años hasta que ellos puedan contar, principalmente porque le da mucha vergüenza y cuando son niños se sienten muy culpables. Claro, eso le quería consultar, porque entre, digamos, las redes realmente explotaron por todos lados, medios de alguien que dice a mí me pasó, es impresionante el impacto. Y general, entre el denominador común es decir, ¿por qué tardaron tantos? Tanto de los hombres como de incluso mujeres, que mujeres que, bueno, tal vez no le ha pasado por eso. ¿Es normal, es común que se tarde tanto? A veces, ustedes que son las especialistas. Nosotros acompañamos a veces meses y a veces por más tiempo, más de un año, a víctimas para que se puedan sentir preparadas, tengan las herramientas psíquicas necesarias y el sistema de apoyo familiar o social necesario para poder animarse a presentar la denuncia. Y después, todo lo que va a ser el proceso judicial que recién ahí se inicia, que lamentablemente todavía es bastante incriminador. Los juicios, los juicios que estuvimos viendo últimamente por violencias de género, tanto de femicidio como de abusos, distintos tipos de violencias, eran un juicio a la víctima. A ver la historia de mala vida o no que tenía esta señorita. O sea, ¿se expone demasiado a la víctima otra vez? Totalmente. Como que una cierta violencia otra vez hacia la víctima. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿hay un sistema judicial entonces que todavía no está, digamos, preparado, por así decirlo, se puede decir, o que piense en la víctima? Y yo creo que lo intenta, vamos a ver. Yo creo que lo intenta. Nosotros hace no mucho tuvimos la inauguración de un juzgado específicamente de violencia. Lo que pasa es que son procesos sociales lentos, graduales y, bueno... Y culturales del patriarcado. Totalmente, totalmente. El patriarcado es estructural, es transversal. Entonces estos cambios van a llevar un tiempo. Por eso nosotros también, desde nuestra dirección, desde nuestro trabajo cotidiano, apuntamos mucho. Si bien trabajamos dos ejes fuertemente dentro de la dirección, que tiene que ver con la asistencia, cuando las víctimas ya recurran a nosotros porque han pasado en la situación de violencia, acá también, según la OMS, si la Organización Mundial de la Salud dice que el 70%, y si no es más, ha pasado en algún momento, alguna mujer, niño o niña, ha pasado por esta situación de violencia. Nosotros trabajamos... Y lo ha declarado pandemia. Sí, lo ha declarado pandemia. Claro, eso también. Bien, ahora también se cuestiona mucho, ah, y resulta ser que todas pasaron. Y la verdad es que, digamos, acá entre las tres, seguramente alguna de las tres, yo particularmente también, alguien ha pasado por un acoso, no necesariamente tiene que ser una violación con acceso total, pero de violencia. Eso le quería consultar. ¿Qué es lo más recurrente en la línea, digamos, que denuncian? Chicos, adultos, ¿y qué tipo de abusos, digamos, y de violencia? Y nosotros trabajamos con un alto porcentaje en lo que tenga que ver con mujeres, situaciones de violencia con parejas o exparejas. Eso es lo más común. Lo más común. Y en lo que tenga que ver con niño, niña, adolescente, lastimosamente un alto porcentaje de situaciones de abuso, violaciones. Y en promedio por mes, digamos, ¿tienen un promedio mensual o anual de cuántos casos tienen? En promedio notamos números brutos. Sí, sí. ¿Cuántos? Notamos estadísticas oficiales, pero nosotros estamos con una demanda fuerte. Este año se incrementó la demanda y, no sé, estamos llegando a los 4.000 casos. ¿En el año? Por mes. Por mes. 4.000 por mes, muchísimo. Sí, son muchísimos los casos. Y dentro de eso. Y alarmantes a la vez, porque sí. Están los niños, los niños, con un alto porcentaje de situaciones de abuso y de violaciones. Y la mayoría de las oportunidades, cuando empezamos a trabajar con estas mujeres, que hoy por ahí están en el marco de una situación de separarse de quién era su pareja y fue su agresor, violencia familiar con los hijos, empezamos a indagar y empiezan a aparecer en la historia de vida de esa mujer situaciones de abuso de larga data, que era niña. Una familia en la que se manejaban a través del vínculo constitutivamente, era violento. Recién antes de venir a visitarlos a ustedes, estuvimos con un caso de una señora adulta, 43 años de violencia. Que hoy se anima a acercarse a la institución y a empezar a ver que es víctima de violencia. Todavía seguramente tendrá un proceso, sí, porque esto es un proceso para salir de este círculo. Porque siempre hablamos de que la violencia es un círculo, cual es difícil de salir. Por eso es tan importante, por ahí, la herramienta que brindamos nosotros dentro de la institución con este equipo interdisciplinario en el que trabajamos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, psicopedagogos, para hacerle entender a la víctima que está en esta situación de violencia y, bueno, que obviamente con acompañamiento se puede salir, ¿sí?, de este círculo. Claro, eso justamente, digamos, hay un punto que hablábamos ahora al pasar, digamos, pero por ahí me gustaría que ustedes seguramente sabrán explicar mejor. Hay un tema también que decías vos recién, es difícil que nosotras a veces tomemos dimensión de que realmente estamos siendo violentadas en algún aspecto, ¿no? Y volvemos sobre lo que por ahí empecé al inicio, cuando decimos que estamos insertos dentro de una sociedad patriarcal donde se naturalizan las situaciones de violencia. Muchas de las víctimas que llegan a la institución ven la situación de violencia cuando llega el golpe y por ahí la situación de violencia empezó muchísimo antes. ¿Cómo sienten que peligra su vida? Sí, porque han sido amenazadas a muerte, muchos de nuestros casos llegan ya amenazadas a muerte, golpeadas. Y por ahí cuando se empieza toda esta terapia, ¿sí?, se empieza a ver que obviamente la víctima ha sido, era víctima, fue víctima muchísimos años antes, que empieza con los pequeños controles, el aislamiento, bueno, las situaciones de violencia simbólica, económica, violencia sexual dentro de las parejas. Ayudame, Flor. ¿Se dan casos aquí, denuncian a la línea por violencia en el trabajo o que se sienten violencia de género en el trabajo, digamos, también? Sí, son los menos. Sí, sí, sí. No es tanto lo que denuncian, ¿por qué? Porque la violencia que se dan en el marco del trabajo, excepto que sea algo más grotesco y pasa violencia física o acoso, sexual, la violencia de ese estilo es más bien simbólica. Y esta es minuciosa, se solapa, no se nota. Y estamos tan acostumbrados, desde la desigualdad de que un compañero varón cobre más por el realizarme un trabajo, por trabajarle más cantidad de horas, que una mujer ya es violento, que puedas andar más fácil, ya es violento. Y a la vez también son más los riesgos, digamos, porque si denuncias, perdés tu trabajo. Totalmente. Es tu fuente de ingreso, digamos. Y bueno, y ese es un dilema, ese bueno, lo que pasó también, retomando el caso de Artés, con Carlos Rivero, ella tuvo que renunciar a su trabajo en ese momento, y como ya comentaba, era su primer papel protagónico dentro de la carrera actoral, era un paso enorme y ella lo tuvo que renunciar por la situación de violencia. Y eso es lo que pasa, cuando ella intenta denunciarlo en ese momento dentro del equipo, se ríen y lo toman a chiste. Y se intenta banalizar un hecho que es criminal. Y eso nos pasa todo el tiempo acá. Todo el tiempo se hace chiste, se desestima. Sí, y bueno, a mí me llama mucho la atención que las mismas mujeres por ahí también, todavía nos falta un montón en eso, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad patriarcal, hablamos de todos también, formando parte de esta sociedad patriarcal. Los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas trans, formamos parte de esta sociedad patriarcal. Sí, justamente en relación, que es un ejemplo, ¿no? Bien claro, el de Artés y el de Telma. Quería consultarles, ¿hay patrones que siguen los que por ahí cometen violencia, abuso? Digamos, Artés habló, Artés habló y negó. ¿Es común que niegue quien comete esos actos? ¿Es común que niegue o hay casos, o es común que diga, no, yo fui, yo hice? Mirá, nosotros tenemos de todo, ¿no? Nosotros tenemos, en nuestra provincia, para hablar por ahí de nuestra realidad un poco más regional, primero, tenemos todo en el interior de la provincia una naturalización muy fuerte del abuso sexual, incluso a los propios hijos, a menores y principalmente del padre biológico a los propios hijos. En trabajo comunitario es muy común que entrando a las casas están las madres afuera con la comadre tomando mate y adentro el jefe de la casa abusando de la mayora, ¿no? Esa es una realidad patente y ahí los niveles de impunidad son altísimos y la persona no da muchas vueltas. Y sí, mi mujer ya no quería, mi mujer está grande, le tocaba a la siguiente y después a la siguiente. Y eso es una realidad muy, muy, muy naturalizada en nuestra provincia. Y después, dentro, por ahí, si nos vamos a otros lugares, sí, ya empezamos a ver otro perfil en las personas abusadoras donde hay más manipulación, hay un registro primero de que esto es un delito, de que esto está mal, porque el que lo hace no es que no estaba informado ni nada. La persona que abusa, ya sea de un menor o de una mujer adulta, está totalmente informada y entonces ahí empieza todo el juego de encubrimiento. Y por esa obra, si bien violación, me parece que es el término con el impacto que debe generar socialmente, judicialmente se está utilizando abuso sexual con el agravante de abuso sexual con acceso carnal para referirse, pero principalmente para hacer alusión, cuando hablamos de abuso sexual, de todo este trabajo de manipulación que empieza desde decirle cosas, desde el toqueteo, rozamiento, frotamiento, de todas estas cuestiones, hasta poder llegar finalmente a concretar una violación al acceso carnal. Pero se utiliza abuso sexual con acceso carnal para hacer referencia a todo este trabajo de manipulación y donde por supuesto el agresor siempre te compra chocolatada con facturas. Y finalmente... El poder, las relaciones asimétricas que existen dentro de la familia o dentro de la sociedad, el poder, siempre el hombre tiene el poder de ciertas decisiones, de ciertas atribuciones. Ese tío, ese vecino, el abuelo que suele cometer los abusos... Y en este ámbito, digamos, profesional, laboral, de la ciudad, y bueno, en este caso del actor famoso con poder, es más común entonces que lo niegue porque es... Sí, sí, cuando hay un registro de lo que sucede, de que está mal, de la previsión de eso, sí, por supuesto lo niegan y esto que te comento, ¿no? Son sumamente carismáticos para afuera. Son ese padre de familia ejemplar, buen tipo, ese tío tan copado que siempre les lleva los regalitos, el abuelo tan presente, ese padrastro que parece que fuera el papá, que es tan amoroso, y todo es así. O sea, nadie se muestra realmente, ¿no? Hay una doble cara muy marcada en este caso. A su vez, bueno, entonces, digamos, en este caso, D'Artes cumpliría con los patrones, si se quiere, a rangos generales, y a la vez también, Telma, con el patrón de la víctima, que tardó tantos años en contar. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero, bueno, el tiempo, saben ustedes que, como dicen, es tirano. Así que, bueno, para cerrar, que nos digan, ¿qué tenemos que hacer aquellos que por ahí saben de algún caso, o están en la familia, o están pasando por un momento así? ¿Cómo acudir a quién? Bueno, si hablamos de lo que tenga que ver con la provincia, la provincia cuenta con herramientas, hay un Estado presente que, bueno, nosotros somos parte de ese Estado presente, la Dirección de Abreza Familiar y Género pueden recurrir, nosotros físicamente estamos por Félix de Azar a 1321, entre Berriano y Alvear, trabajamos a la mañana, trabajamos por la tarde. La línea 102, a partir del viernes, justamente, va a estar funcionando a las 24 horas nuevamente, eso es otra de las herramientas importantes con las cuales puede contar la provincia. Tenemos la 137, que es el programa de las víctimas contra la violencia, que también funciona a las 24 horas. Tenemos las fuerzas, con el número 911, que también pueden recurrir. Tenemos las comisarías de la mujer, en el interior, porque aconsejamos a las víctimas que puedan acercarse al juzgado de paz, a la fiscalía. Yo también escuchaba ayer algunos comentarios y decía, obviamente, que cuando uno está frente a una situación, por ejemplo, si es de violación de abuso, y en primer lugar recurrí por ahí a la persona más cercana, a la cual vos tengas confianza, a la cual vos digas, bueno, yo a esta persona le puedo contar, a mi amiga, a mi hermana. Bueno, como primer paso recurrí a la persona que te inspira esa confianza en ese momento, pedir ayuda y, bueno, si está frente a una situación específica de violación o de abuso, obviamente el primer lugar que hay que ir es al hospital. Nosotros contamos con el hospital Fátima, acá en Posadas, por ejemplo, donde tienen todo este protocolo de intervención, si fuiste víctima de abuso, fuiste víctima de violación. Se tiene que ir primero en ese lugar y después, obviamente, ver si la víctima decide realizar la denuncia, acompañarla a realizar la denuncia. Es importante actuar en los primeros momentos cuando recién sucedió. Sí, cuando recién sucedió. Eso es sumamente importante. Entonces, en los casos, digamos, que se reacciona, porque después están los casos que están saltando ahora. Si fue una violación o alguna situación así, que la persona pueda, incluso hablando de la violencia de nuestros procedimientos, debería ir sin higienizarse nada para que sea lo más determinante de las pruebas que se puedan tomar. Y en caso de esos casos, que ya vienen hace más tiempo y demás, también poner a disposición por ahí en el interior, sobre todo, los CAPS, todo lo que tienen, tal vez de médicos, profesionales de salud mental, que los puedan recibir y acompañarlos hasta que estén realmente preparados para hacer la denuncia. Claro, necesito también que quede claro que ustedes tienen un equipo interdisciplinario. Los van a acompañar desde abogados, porque también el miedo es que yo me voy igual después que, bueno, hubo casos, el de Aristólogo del Valle, que este hombre que salió, que estaba detenido y terminó matando igual en la calle. O sea, es como que igual una vez se recurre a las instituciones y ese miedo sigue igual o peor incluso. Sí, por eso desde que estamos trabajando en la dirección apuntaramos a que sea una atención de lo más integral posible, con este equipo interdisciplinario. Porque sabemos que la víctima a veces llega a una situación de violencia, pero inmediatamente no es la terapia psicológica la que necesita, es tal vez un asesoramiento jurídico que tiene que ver con las medidas de exclusión, con las medidas de cuidarla a ella, a los niños. A veces nos ha tocado tratar de cubrir las necesidades básicas inmediatas que tienen que ver con el alimento, dónde vivir, hasta tenga las medidas cautelares. Entonces siempre tratamos en lo posible que sea la atención más integral para que la víctima se sienta más contenida. Bueno, aprovechar el espacio para decirles que estamos trabajando dos instancias, si bien trabajamos la asistencia, como lo dije en un momento, también estamos trabajando fuertemente en el área de prevención. Florencia forma parte justamente del equipo de prevención. Creemos que por ahí es un proceso profundo y largo, pero es el cambio que estamos buscando en este proceso. Esa prevención, o sea, ¿cuál es el trabajo que se hace ahí? Nosotros estuvimos trabajando todo este año, por ejemplo, que ahora estuvimos haciendo los cierres en escuelas de toda la provincia, sobre todo en posadas y alrededores, pero en toda la provincia. Estuvimos yendo a trabajar de cuestiones de violencia escolar, acoso escolar, hasta trabajar violencia en el noviazgo, nuevos estereotipos de género, nuevos roles de género. Y bueno, y eso por ahí, para terminar con un poco más de esperanza, nosotros hemos visto en los jóvenes una demanda muy importante de los chicos, de pensar nuevas masculinidades, que ellos quieren acompañar a sus compañeras, y de la mujer es totalmente empoderada y cuestionando todos los hechos de violencia y pidiendo un cambio, ¿no? Que me parece que ese cambio va a empezar por los jóvenes. Muy bien, excelente trabajo de ustedes. Muchísimas gracias y bueno, seguramente en otra oportunidad las vamos a convocar otra vez, porque bueno, es un tema que está bueno siempre ir reiterando y bueno, es también una forma de ayudar. La verdad que ir a estos lugares donde podemos charlar y comentar y visibilizar la problemática, que quiero cerrar diciendo que es un flagelo que no deja de crecer, lastimosamente la violencia sigue creciendo a pasos gigantados, y bueno, Misiones no es capaz de esta realidad. Así que mientras nos inviten, siempre vamos a estar acá para estar contando, y bueno, que para quienes nos estén escuchando, se animan a acercarse a la institución o a recurrir a las líneas gratuitas con las que cuenta la provincia.